Hay tres vías de abordaje para colocar un implante mamario. Si os fijáis en la imagen, podemos abordar por vía axilar, por la mitad inferior de la areola o bien por el surco inframamario. Esto va a depender de las preferencias del cirujano y de los deseos de la paciente. Personalmente la vía que más me gusta es la inframamaria porque al situar la cicatriz en ese surco pasa muy desapercibida con el paso del tiempo. Luego además si accedemos por la areola debemos atravesar ese tejido mamario, sin embargo si accedemos desde el surco inframamario accedemos al bolsillo donde vamos a colocar el implante sin necesidad de tocar la glándula mamaria, por eso es un acceso más anatómico. Luego respecto a la colocación del implante, respecto al plano de colocación, podemos situarlo bien entre la glándula mamaria y el músculo pectoral mayor o detrás del músculo pectoral mayor. ¿De qué depende? Pues esto va a depender de la cobertura, es decir, pacientes que tienen pecho y vienen a operarse perfectamente se puede colocar en una posición subglandular, es decir, por delante del músculo, sin embargo la mayoría de pacientes se coloca el implante detrás del músculo. ¿Por qué? Porque cuando acuden a operarse acuden porque tienen poco pecho y al tener poca cobertura necesitamos la ayuda, la protección del músculo para que nos ayude a cubrir mejor ese implante.